Bueno, vamos a cambiar completamente de tema porque China reactivó ya su diplomacia panda y hace algunas semanas había anunciado el envío de dos ejemplares a Washington, recordando que el año pasado, en diciembre del año pasado, los dos osos, tres osos pandas que estaban ahí en ese zoológico fueron retirados, devueltos al gigante asiático y ahora retomó la relación con el país norteamericano y va a hacer lo mismo, lo anunciaron en las últimas horas con Australia. ¿Qué está buscando el gigante asiático? ¿Qué está buscando China con todos estos movimientos? Se lo vamos a preguntar a Eric Encina, analista político internacional. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en Meganoticias Mundo. Muy buenas, Pablo. Eric, partamos explicando qué significa, qué es la diplomacia panda para que todas las personas ahí lo puedan entender. Claro, la diplomacia panda, hay que tener en cuenta que China considera al panda como algo sagrado, algo que respete y evidentemente con esa diplomacia lo que pretende es sin duda tener una carga muy positiva en el sentido de querer recuperar relaciones o querer mejorar las relaciones con Australia y con Estados Unidos, que es cierto que están viviendo momentos de cierta tensión con el panorama también asiático, con la tensión en Taiwán o con la tensión también que hemos visto recientemente entre barcos de chinos y de Filipinas precisamente y por lo tanto tiene una simbología especial. Yo creo que también China observa que en un momento también en el que Europa está optando por un proteccionismo que precisamente ha criticado China, yo creo que también está mirando a Estados Unidos y a Australia, donde evidentemente también tiene muchos intereses económicos. Australia, por ejemplo, tiene uno de sus principales también inversores y socios comerciales. Por lo tanto, esto tiene una simbología especial a nivel político y yo creo que lo que busca China es de manera sutil acercarse tanto a Australia como a Estados Unidos con este gesto que podríamos tratar de simbólico, pero que tiene una carga política muy notoria en la diplomacia internacional. Claro, una diplomacia que se vio opacada durante el año pasado porque el zoológico de Washington, precisamente donde van a llegar estos dos nuevos ejemplares, tuvo que devolver los tres osos que tenía en diciembre del año pasado y se esperaba que los dos que quedaban en Estados Unidos fueran devueltos este año en un contexto en que, como tú nos mencionas, estaba la guerra en Ucrania, en donde sabemos que China tenía cierta cercanía con Rusia, también la cercanía que tenía Xi Jinping con Corea del Norte, con Kim Jong-un, y eso también generó ahí ciertos roces con Estados Unidos. ¿Esto es, a partir de ahora, una mejora que podríamos ver entre China y Estados Unidos o simplemente es para continuar con este plan de conservación que también está impulsando el gigante asiático? Es pronto, yo creo, para tener una oposición muy rotunda sobre realmente el impacto de esta medida de China, pero sí que es verdad que es un acercamiento a Australia y a Estados Unidos simbólico, en este contexto que tú mencionas, de la guerra de Ucrania, donde también le están pidiendo a China un papel más importante para frenar esa guerra y frenar la invasión rusa, y más en un momento que también hay un riesgo de escalada. Lo señalaba incluso Serbia, precisamente, de que temen que haya una mayor escalada bélica en Europa y, por lo tanto, es un escenario complicado. Y también mencionabas tú Corea con la situación de su alianza con Kim Jong-un, con Corea del Norte, en un momento que también hay conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. Por lo tanto, yo creo que tiene un significado, es un paso, pero evidentemente ahí hay un desarrollo de todos unos hechos que vienen a posterior, que veremos, y que también se encargarán las embajadas de llevarlo a cabo. Yo creo que de hecho están teniendo negociaciones Estados Unidos y China, aunque sean bastante prudentes, porque es cierto que no lo parece como tal, pero sí que es evidente que Estados Unidos no quiere que vayan más los conflictos en Asia ni tampoco que haya un conflicto mayor en Europa. Y también es algo que ha intentado trasladar a China. Y yo creo que China es mucho más prudente que Rusia y, por lo tanto, también ha querido buscar esa posición de acercamiento como una muestra de que está, yo creo, abierta, por lo menos, a un diálogo. Claro. ¿Por qué ahora finalmente, Eric? El año pasado nadie dijo nada cuando se fueron estos pandas y ahora en el anuncio de estos dos nuevos pandas hacia Estados Unidos dijeron que desde China que Estados Unidos siempre ha sido su mejor aliado en el plan de conservación de estos animales, pero también tiene relación con lo que ha estado pasando. ¿Por qué finalmente China busca ahora retomar estas relaciones con Estados Unidos y lo hace de una manera tan simbólica como lo has estado mencionando con el envío de estos dos nuevos ejemplares, que además dijeron que son uno de sus mejores ejemplares los que van a enviar al país norteamericano? Sí, lo cierto es que además es así. Estados Unidos está en un momento que también, evidentemente, como sabemos, hay un periodo también de elecciones presidenciales donde Donald Trump es un candidato que no gusta en China demasiado y yo creo que también intenta buscar un acercamiento para rebajar esa tensión que China, de manera sutil, que hay entre Estados Unidos y China. Pero, como digo, yo creo que es temprano para posicionarse de manera muy rotunda, no solo en la evolución de estos acontecimientos, porque lo cierto es que hay hechos siempre que están cambiando bastante el panorama internacional muy rápido y eso lo complica todo, pero es evidente que sí que es un gesto y que lo que busca es que se frene, digamos, ese proteccionismo que también ya estaba adoptando antes que la Unión Europea, yo creo, Estados Unidos, frente a China y también ese lenguaje más belicista, ¿no?, o por lo menos de alertar de un conflicto, ¿no?, por ejemplo, en Taiwán o incluso de que no haya influido China como se pide en Europa, ¿no?, para frenar una escalada mayor, ¿no?, en la guerra de Ucrania. Claro. ¿Cómo se entiende el hecho de que, tú mencionabas Taiwán, el hecho de que vimos unas simulaciones hace algunas semanas de China alrededor de la isla Taiwán, las mayores también de los últimos años y que ahora, y a pesar de que Estados Unidos le ha entregado ahí su apoyo a Taiwán y que ahora China quiera volver a retomar estas relaciones con Estados Unidos? Sí, lo cierto es que es raro, pero también China sabe que eso tendría un coste muy elevado, es decir, China considera, como saben, Taiwán, la considera parte de su soberanía, aunque es un país independiente, pero luego es así. Y lo considera parte y, por lo tanto, ha hecho unos ejercicios militares con esta idea que levantaron tensión en toda la isla, en toda esa gran isla, que además es una isla que en un conflicto tiene unas particularidades muy concretas, porque es montañosa, tiene pocas playas, ¿no?, si hubiera un desembarco posiblemente, pero bueno, pues suponiendo en el caso de que fuera más el conflicto, ¿no? Pero lo que ocurre es que evidentemente yo creo que China también sabe que eso es muy peligroso y yo creo que ha intentado rebajar un poco la tensión con este gesto también. Insisto, veremos cómo van evolucionando los hechos, porque es evidente que sí que hay partes, incluso del Partido Comunista Chino, que están más proclives a que haya más tensión, ¿no?, y que haya más, pero veremos, veremos. Yo creo que es un gesto en todo caso. Claro, un primer paso finalmente que también recordemos que también se vivió durante la presidencia del expresidente Donald Trump, que la propia Melania Trump fue una de las encargadas de recibir ahí a uno de estos osos pandas. Vamos también al caso de Australia y, de hecho, también hace, si no me equivoco, aproximadamente un mes China envió dos ejemplares también a Madrid y que fueron recibidos, además, por la propia reina Sofía. ¿Por qué finalmente todos estos anuncios llegan juntos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Australia? ¿Por qué España? ¿Cuál es la intención, finalmente, detrás de todo esto? Sí, si nos fijamos, además de que tiene un gesto diplomático, como estábamos diciendo, entre los tres países, China tiene un gran interés económico. Es decir, tiene muchos inversores, tanto en España, de hecho es uno de los principales países que compra deudas a España, deuda pública, y, por lo tanto, es evidente que los intereses los tiene. Australia es otro de los casos. En Estados Unidos también hay muchas empresas chinas. De hecho, lo habíamos visto que Estados Unidos había puesto, con el tema del TikTok, por ejemplo, con otras empresas, ese proteccionismo de cara a las empresas chinas, hacia las empresas chinas. Por lo tanto, yo creo que es evidente que China lo que busca es también lavar, yo creo, su imagen. También hay un fondo de lavar su imagen en todo este panorama internacional, donde también está recibiendo, insisto, reproches, por tener una oposición ambigua sobre la guerra de Ucrania, donde se le pide que intente mediar con Putin para frenar una escalada mayor, y donde también hay un momento en el que precisamente hay países como Rusia que están aumentando también su poderío militar para prepararse para un escenario posible de mayor escalada. Por lo tanto, yo creo que es evidente que China busca también un efecto de mejorar, de blanquear, digamos, en cierta manera su imagen. Claro, y hablamos que podría ser un primer paso, por así decirlo, para retomar ahí un diálogo propiamente tal diplomático entre todas estas naciones. ¿Podría ser también un primer paso para poder seguir presionando a China para terminar con la guerra en Ucrania, para que pueda intervenir con Vladimir Putin? Sí, de hecho, esto podría ser el principio, desde luego, veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero está claro que si China ha hecho un gesto de este calibre, puede que haya intenciones significativas de que esto termine siendo así. China tiene su papel poder influir sobre Putin. Yo creo que si hay una superpotencia, la única realmente superpotencia en el mundo que puede influir más de fondo sobre Putin y porque tiene unos intereses también militares, es China. Es decir, Xi Jinping puede ejercer una presión pacífica sobre Putin y dialogar con él sobre el futuro de lo que está ocurriendo en Ucrania y en Europa también. Claro, vamos a estar pendientes ahí, Erick, a cómo sigue evolucionando esta diplomacia panda y como decíamos acá, un primer paso entre las conversaciones entre todos estos países. Erick Encinas, muchísimas gracias por acompañarnos en Meganoticias Mundo. Que estén muy bien. Un saludo. Gracias. Gracias.